Yo creo que a todas las personas las han decepcionado alguna vez y sí, me han decepcionado. A mí sí me han traicionado alguna vez. Me han traicionado alguna vez en cuanto al tema sentimental de pareja y por supuesto me encantó la experiencia, fue muy favorable. Sinceramente no sé si me han traicionado alguna vez porque soy tan inconsciente y voy tan por la vida que si alguna vez lo han hecho no me he dado ni cuenta. En verdad hay distintos tipos de traición, de amistad, igual los hay más tonterías, pero están las traiciones de parejas y eso para mí no se podría perdonar. En mi caso fue una traición sentimental, lo que viene siendo unos buenos cuernos aquí arriba. Y la verdad que lo encajé de manera que no sabía que eso podía pasar, así que simplemente lo acepté. Al final hay que aceptarlo y hay que seguir con tu vida. Es verdad que hace X años yo era como más niño y me lo tomaba muy mal. Ahora mismo he cambiado totalmente de mentalidad y si alguien me falla directamente pienso que no son amigos y que no valen la pena, o sea que no me lo tomo tan mal como antes. Lo maravilloso de mi forma de ser es que encajo muy bien estas cosas porque como os he dicho no me entero de nada, así que feliz, yo feliz por la vida sin enterarme de nada. Típico que de repente te enteras por una foto en Facebook de que tus amigos se han quedado y no te han dicho nada. Vale, pues eso duele mucho chicos, no lo hagan. Eh, que yo también lo he hecho, eh, que he quedado con algunos amigos sin avisar a otros, sí. Sí, han quedado sin mí y antes me solía doler muchísimo más hasta que me di cuenta de que yo cuando quedaba con mi grupo de amigos también se me olvidaba a veces avisar a gente y no por eso ya no quiero a esa persona o ya no me importa o ya no es mi amigo. Son cosas que pasan y ya está, no pasa nada. Mis amigos de verdad nunca me han traicionado, sé que puedo contar con ellos, pero en los videojuegos es otra historia, traiciones en los videojuegos ha habido muchas. Algo que no podía perdonar de un amigo es cuando cuentas con alguien para contarle un secreto tuyo muy personal y esa persona te falla y de repente al día siguiente lo sabe todo el grupo. Depende también de qué sea, se lo podía perdonar o no, si es una tontería pues sí, pero si es algo muy serio, no. Creo que no he traicionado a nadie, pero es típico que tú piensas que no, pero en realidad sí, porque no te lo han dicho, pero se han sentido dolidos. Pues eso, fijo, fijo que he traicionado a alguien sin darme cuenta, pero mi corazón es demasiado grande como para traicionar a alguien, aposta. Tampoco me puedo quejar porque yo también he traicionado a alguien y en este caso fue un amigo mío que me pidió ayuda para ligarse a una chica. ¿Y qué pasó? Pues que yo ayudándole me enamoré de esta chica y al final yo acabé con esta chica y mi amigo dijo, ¡Tío! Pero menos mal que es un buen amigo y me perdonó, yo fui un capullo. Como buen inconsciente de la vida que soy, si alguna vez he traicionado a alguien y está viendo este vídeo, lo siento en el alma, pero no me he dado cuenta. Pero probablemente, bueno, no sé si he traicionado a alguien, es que traicionar es muy fuerte, no lo sé, creo que no, espero. Chicos, la traición es mala, nunca traiciono a nadie, consejo de abuela. ¿Y a vosotros os han decepcionado alguna vez? Comentadlo en este vídeo. Y no olvides suscribirte, ahí abajo al botoncito, dale, aprieta.